La Copa Davis siempre ha resultado un apartado muy especial para el deporte en la Argentina. Hace menos de un año se la ganó jugando como visitante en aquella definición inolvidable en donde, por ejemplo, Juan Martín del Potro recuperaba un 0-2 y le ganaba a Marín Chilich. Casi un año más tarde, la Argentina perdió frente a Kukushkin, el jugador más importante de Kazajistán, y ha descendido a la segunda categoría. Con las imágenes de la Copa Davis, arrancamos nuestro resumen polideportivo de lo que dejó el fin de semana. Ese revés de Mijail Kukushkin hizo estragos, ganó sus dos partidos de singles contra Pérez y Schwarzman. El juego de dobles hizo el resto. La Argentina, como metáfora de nuestro país, pendular ciclotímica, después de ganar la Copa, ahora estará en la segunda categoría. Sábado por la noche, de un lado Canelo Álvarez, del otro Genadio Golovkin, mexicano y kazajo. Una pelea tremenda que dio empate y que asegura la revancha para el año que viene. Perdieron los Pumas una vez más, arrancaron bien, pero como les viene pasando últimamente, se cayeron a pedazos en el segundo tiempo. Los Wallabies terminaron ganando el juego 38 a 20, cuarta derrota del equipo argentino en el Rugby Championship. Y en la Fórmula 1, en el arranque en Singapur, este palazo se pegaron Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen para las dos Ferrari quedar fuera de acción. Lo aprovechó Luis Hamilton, ganó con Mercedes, se afirma en la punta del campeonato y sueña con ser, una vez más, el mejor de todos.